No duele si no veo, te mataron las ganas Tus excusas no creo, otro que se reemplaza Que te vaya bien, que te vaya bonito Amor como el tuyo, ya no necesito Me saliste malo, ay bendito Te paso, te borro, me quito Que te vaya bien, que te vaya bonito Amor como el tuyo, ya no necesito Me saliste malo, ay bendito Te paso, te borro, me quito Sin preocupación de la situación Ahora te toca, aguanta a ti la presión Eras el protagonista de la función Tú pediste, te jodiste, te bajé el telón No me vengas con excusa barata Yo sé que tienes otra gata Ahora a ti los dedos te matan solito Tú te delatas No me vengas con excusa barata Yo sé que tienes otra gata Ahora a ti los celos te matan solito Tú te delatas Que te vaya bien, que te vaya bonito Amor como el tuyo, ya no necesito Me saliste malo, ay bendito Te paso, te borro, me quito Que te vaya bien, que te vaya bonito Amor como el tuyo, ya no necesito Me saliste malo, ay, bendito Te paso, te borro, me quito Soliste, lo, lo, lo buscaste Todo iba bien, pero pecaste Mordiste la manzana y te envenenaste Y valgo mucho como para perdonarte No me, no me, no me venga con excusa barata Yo sé que tiene otra gata Ahora aquí los celos te matan Solito tú te dematas No me venga con excusa barata Yo sé que tiene otra gata Ahora aquí los celos te matan Solito tú te dematas Que te vaya bien, que te vaya bonito Amor como el tuyo, ya no necesito Me saliste malo, ay, bendito Te paso, te borro, me quito Que te vaya bien, que te vaya bonito Amor como el tuyo, ya no necesito Me saliste malo, ay, bendito Te paso, te borro, me quito Amor como el tuyo, ya no necesito Te voy a dejar que te vaya bonito Amor como el tuyo, ya no necesito Amor como el tuyo, ya no necesito Te voy a dejar que te vaya bonito Amor como el tuyo, ya no necesito